El primer día me encantó aquí. ¿Te acuerdas cuando encontramos un escritor ahí que estaba enamorado de la Soraya? Un viejo pelón, sí. No, pero bien contento el viejo ante los dios. Bien contento el hombre. Váyanse a traerla. ¿Quieren emocionarlo ahorita? ¿Usted es emocionado? Es el agua que los ha calentado. Es el agua que los ha calentado la sangre. ¿Qué? ¿Así? ¡Míralo! ¡Mirala! ¡Uy no! ¿Por allá atrás? ¿Por allá atrás voy? ¡Dale! Y no que no puedes nadar vos. Ah pues estás mentirosa. ¿Qué? Mirad los mocos de la libra. Ah no, el bunare. ¿Y voy a tener el mismo? Arriba. Arriba pariente. Aquel al otro. Yo pero es que un monstruo había salido. Un pasito aquí bonito. ¡Ay qué bonito! Ajá. No, de aquellos. No, de los diatos. No, de los diatos. Esteban. Esteban. Pero no, es que este lago ese es bonito. La verdad que sí está bien bonito. Porque vean que no es caliente, no se lave. Tiene una temperatura... Allá en Montefresco es más caliente. No, no. No, allá en Montefresco es más caliente. Más caliente el lago. ¿Dónde estaba el palo que él? Sí, donde anduvimos jugando con el palo. Se va a confesar. Se va a confesar. Se va a confesar. Se va a confesar. ¿Quién? Carla dice. ¿Con quién? Con ella se va a confesar allá. Sí. ¿Por qué ahí está usted? ¿Ah? ¿Con quién te va a confesar? Con Chito. Con Chito. Es muy fresco, es más caliente que esta. ¿Se ha fijado que a veces las imágenes aquí las ponen? ¿Hacen un boletín aquí? Sí. ¿Y te dice cómo es perfecto allí? Más que todo el agua de la pana la he visto yo así. A la dicen guadalupana. Ajá. ¿Le hacen una trinche? ¿Sí? Ah, es la que le ha guardado ahí. La guadalupana de este. No. ¿Quién es la trinche? Esperate. ¿Esa es una...? ¿Esa es una...? ¿Esa es una...? ¿Esa es una...? ¿Esa es una casita? ¿Cómo se llama? No, no sé. De eso no tengo yo. Yo soy el constructor, pero ahí sí no sé cómo se llama. Una capillita, ¿eh? ¿Capillita? Ajá. Bien, pero las hacen bien bonitas. Y ahí meten a la... Meten a la... Ajá. ¿La plataforma es... no? No, una capilla. Tipo capilla. Capillita. Vámonos por allá, pues. Pero se ve bien bonita. Mira, está bonita, tío, va. De maravilla, va. ¿Cómo se mira esto, mamá? Mira, hay casita allá arriba. ¿Cómo es, tío? Vea. Están como... Imagínate, están muy lejos. ¿Cómo pasa? Esas cosas de la naturaleza acá nosotros no las sabemos. Es bien bonitas. Ajá, Florencia. Todavía no falta descubrirse el país completo. Hay lugares que no hemos ido caliente. Oh. Sí. Es bien bonito. Nos falta mucho que recorrer por este país. En Guatemala ya anduvimos. Honduras. Pero nuestro país casi no lo vamos. ¿Qué falta? Nos falta la zona costera. No, esto en el nombre de Dios me ha dicho. Solo tú, nosotros no vamos a ir. Porque no tenemos vuelo. Nos falta comprar boletos. ¿Dónde ya es fácil? ¿Dónde ya es fácil? ¿Dónde está bueno en el bus? Ah, no, ché, le jajué. Ah, sí, hombre. ¿Dónde ya anduvo arriba? Sí, que te lo ven, Dios mío. Esa es pata de chucho. No, y mira. Es de pata de chuchu. Es de pata de chuchu. Es de pata de chuchu. Es tierra blanca, veracruz. Es tierra blanca, veracruz. Es que usted estuvo hacia la pituca. Para que ande ahí. Sí, la vuelta. nos va a tocar irnos para allá para la cueva es que tiene de malo nos va a tocar irnos para la cueva y dice nos va a tocar irnos para la cueva que le va a tocar irse para la cueva es que no hay regreso para la cueva pero más tarde puede ser caminen yo si te puedo nadar así ya meterme así darme la vuelta mientras que me entra agua en los oídos subas el en pituca aquí voy aquí voy en pituca así como se subió en la Wendy del Chele después no vayan a decir que yo soy el que le ando metiendo a don jose oigan no sean atrevidas es que no le gustaba eso dale dale pues arriba pues dale arriba pues 1 1 2 3 bajate bajate tal vez la oga vaya ahora vamos vamos a hacer una competencia de aquí a llave vaya porque me da miedo usted es más pequeña y él es más pequeño no va a pesar tanto usted si son amigos no son nada más es que una mitad no es que si vos no chito aquí haciendo más aquí haciendo más hay como venillas todo peludo no 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 te vas a bajar una pelea una pelea una pelea una pelea en pituca entre parte vos y aquí arriba después se va a subir la Carla a mi tío va no me voy a sumir yo a donde se va a sumir no se va a sumir para que vos te puedas sumir vaya a una competencia espere cuando yo le diga se sume te ayudo voy no se va a bajar para abajo no 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 agárrese de la cabeza espere que voy a arreglar el pie no 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 la no 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 a la cuenta de no destacar la pelea de frente a frente a la cuenta de uno a la cuenta de 123 de la carlidad de la bobita vamos carly vamos carly no es que no caminen no es que no caminando no ha visto ni un carro de mupisti va a decir gran poder de esto es como que ya estamos que has agarrado y para que buscan agarraduro este se los come vos si, cual es la pena hay mucha gente que se los come aquí en Salva es vitamina porque mira, hay granjas que te lo venden son buenos vos que te los comes si, son buenos y son vitamina vas a ver cuando estés enfermo y te va a recetar uno el doctor para que te dé energía hey, algo otro dice que son viagras si cuando alguien se está muriendo y pueden hacer la sustancia hay poquita de sustancia y se lo dan por una cucharadita así es el garrobo así es el garrobo que lo tenés que agarrar lo tenés que machacar y ponerlo a hervir poner el cumbo así que hirve y después lo metes en uno de vidrio para que saquen los sustancias dos cucharaditas pero Dios guarda si está muy débil te puede doblar te manda al otro mundo al otro la verdad al otro estado gracias